En este país, muchas personas son pobres y no pueden pagar los impuestos. Una consecuencia de ello es, las arcas municipales están vacías. Se puede ver y sentir. Barrios como este de Gaaden, aquí se han olvidado de nosotros. Pero a unos pocos parece no faltarles el dinero. Ciudadanos ricos en ciudades pobres. Al lujo le va mejor que nunca. Este es el Patek Philippe. Sí. Cuesta 87.000 euros. ¿87.000 euros? 87.000 euros. ¿Y no le preocupa no llegar a vender el reloj? En absoluto. El que tiene dinero a menudo puede determinar las reglas del juego. Lo que yo digo es que cuando les hago un regalo no pueden determinar que la casa se construya de cierta manera. Y si no les gusta así, pueden decir que no. ¿Nuestros representantes electos en los municipios pueden en realidad decidir algo o son simplemente marionetas de los millonarios? ¡Oh, Dios! Nuestro viaje al mundo de los pequeños municipios podría comenzar en cualquier lugar. Nosotros nos decidimos por Lubeck y para hacernos de guía en una visita por la escuela elegimos a Ángel Ocao, el conserje de la escuela hermano Sprensky. Los antepechos están astillados, fueron reparados mínimamente con silicona y se ve que el yeso se está cayendo de la pared. Aquí se puede ver cómo ha entrado la humedad, está por toda la casa. Sí, ahora estamos en la clase 5D. Estos son los estudiantes que comenzaron aquí el año pasado. Estos son niños que en algún momento pagarán los impuestos y los aportes jubilatorios, una partida presupuestaria para el futuro de Lubeck. En una palabra, aquí se encuentra nuestro futuro y tiene problemas para concentrarse. De las cuatro ventanas que dan al sol, tres están atornilladas porque tenían fugas y el agua pasaba por allí. Y la solución de la ciudad fue ponerle silicona desde afuera y atornillarlas. Uno no puede concentrarse, hace demasiado calor. Sí, estamos haciendo así todo el rato. Aquí se ahorra sin fin y los niños sufren con ello. Y por supuesto también la formación. Sí, estamos sentados en donde hace más calor. Yo ya hacía tanto calor que pensamos, nos imaginamos cómo queremos que sea esto. Con un gran congelador y aire acondicionado por todas partes. Sí, algo así. Hoy por la mañana subió hasta aquí una niña y dijo que no podía usar el lavabo del baño de las niñas. Y eso es realmente muy fastidioso, porque cuando uno va al baño debe lavarse las manos. Los baños incluso apestan muchísimo y tampoco hay casi papel higiénico. Si uno realmente debe ir al baño, ¿qué hace entonces? Yo me aguanto por lo que apesta. Sí. ¿Y tú? Nunca utilicé el inodoro por esa razón. ¿Nunca fuiste aquí al baño? Sí, exacto. Bueno, como pueden olerlo, hay un olor considerable aquí adentro. Una nube de amoníaco que contiene de todo. No tiene sentido ventilar. En realidad simplemente repugnante. El hedor proviene de los desagües desde hace décadas. 70 escuelas de Lübeck. 56 de ellas se encuentran en el mismo mal estado que esta y algunas incluso peor. En esta ciudad existe una emergencia de saneamiento. Lübeck debería gastar más de 5 millones de euros para poder tener la situación bajo control. Tenemos una cita con la consejera de educación. Esperamos a una mujer que sabe que la educación es el oro del futuro y lamenta el estado deplorable de las escuelas de Lübeck. Pero nos encontramos con una política que se las ha arreglado con las deficiencias. Es nuestro primer encuentro extraño con la política municipal. Los niños deben permanecer desde las 8 hasta las 16 horas en estas escuelas. Algunos no van al baño porque están en malas condiciones. ¿Por qué no lo solucionan? Estamos trabajando en ello, pero no podemos reparar todos los baños al mismo tiempo. Tenemos un alto grado de vandalismo en los baños. Y los inodoros no los rompen los representantes de la ciudad o consejeros. Tenemos costos muy altos, costos de 6 cifras en lo que respecta a las reparaciones de las cosas. Y nosotros tenemos un programa donde saneamos paso a paso los baños. Pero no se puede hacer en las 70 escuelas al mismo tiempo. No creo que de alguna manera todo se vuelva peor. Eso no es cierto. Este es un problema de percepción. Si veo que luego de la guerra la población de Lübeck se ha duplicado en un plazo de 3 años. Y había que construir viviendas para la gente, había que crear escuelas. Hay documentos maravillosos sobre ello. Tenían que dormir en chozas, en unas construcciones prefabricadas o similares. Entonces, si consideramos eso, este país tiene detrás de sí una reconstrucción increíble. Cabañas de chapa ondulada, un pésimo recuerdo. Las nuevas cabañas prefabricadas en Lübeck son escuelas y puentes como este. En realidad conectan el distrito de Reque con el centro de Lübeck. Pero está totalmente en ruinas y ya no es transitable. Hace 6 años el peritaje lo avala si hubiese podido reconstruir bastante barato. Hace medio año que los habitantes de Reque solo pueden pasar a pie. Para las personas esto significa desvíos, esfuerzos agotadores y coches rotos. Ya tuve que cambiarle el eje trasero. Sí. Se lo colocaron ayer. También para el florista Heinz Klemke, las entregas diarias se vuelven una tortura. Con el puente era más simple, 500 metros a la derecha y ya se encontraba en la ciudad. Hace meses que debe pasar por baches para poder entregar sus flores por un recorrido que a veces dura 45 minutos. Antes eran solamente 5. Tiene que hacer un desvío de 3 kilómetros y los clientes siguen estando lejos. Tiene una pérdida del 30% de las ventas que nadie le reembolsa y la presión del tiempo siempre detrás de él. Un negocio familiar que ha sobrevivido en la República de Weimar. Dos guerras mundiales y el periodo posterior a la guerra y que ahora se ve amenazado seriamente por primera vez con los problemas de liquidez. Yo tampoco comprendo este completo bloqueo. No me entra en la cabeza. Tal vez se podría liberar de su carga o hacer un puente provisional. Estamos en el siglo XXI y conducimos por caminos que están iguales que cuando perdimos la guerra. Esta es una entrega de Polonia y el conductor polaco estaba muy consternado por las condiciones de las carreteras en Alemania y por este desvío que no estaba señalizado en ninguna parte. Llegó ayer a las 7. Estaba contento de haber llegado y dijo que lo único que quería era regresar a su casa a Polonia, porque las calles allí están mejor que aquí. Y luego se marchó. Sí, yo ya voy. Estamos casi listos. Protesta de ciudadanos en cada minuto libre. Ellos manifiestan, alarman a la prensa, sacrifican el escaso tiempo y los nervios para luchar por mejores infraestructuras. El Lubeck ya es algo común, que se ha abandonado la infraestructura. Hay baches en todas las carreteras, las calles están en mal estado. Lo singular en este proceso es que nos despedimos para siempre de este puente sin reemplazar la infraestructura. En algún momento en enero nos enteramos a través de Facebook, ni siquiera por un mensaje de la ciudad de Lubeck, que se cerrará el puente dentro de 14 días. Y eso para mí es un chiste. Yo también planifico como agricultor cómo voy a sembrar mis tierras por años. Lo hacemos, por ejemplo, con las fresas. Yo tengo mi empresa aquí en Ambergue. También tengo otra parte de las tierras con fresas en Lubeck-Recke. Y el puente es mi ruta de conexión. Y ahora tengo que tener en cuenta los desvíos. Si hubiese sabido que el puente se cerraba, lo hubiese excluido, porque el beneficio económico es nulo. Suspendido. ¿Durante cuánto tiempo más? Y en el centro, no lejos de la conexión, circulan joyas selectas por los mostradores. Ricos y súper ricos compran más que nunca brillantes y diamantes. Los bienes de lujo están en auge. El joyero Gregor Vintasteller está contento por sus crecientes ventas. Por ejemplo, este es un reloj de mujer. ¿Son diamantes auténticos? Estos diamantes son auténticos. Un reloj así cuesta alrededor de 44.000 euros. ¿Y eso lo compra un caballero para su dama en su cumpleaños? Sí, lo hace para su cumpleaños o para Navidad. ¿Le parece que la riqueza y el dinero están distribuidos equitativamente en la sociedad? Yo creo que no. No, no. Bueno, la política está actualmente tratando de hacer algo al respecto. Y si tengo que ser honesto, me parece absolutamente correcto que uno, que la distribución debe ser más adecuada. El empobrecimiento del Estado y el aumento de los ricos es obviamente una motivación política. Un viaje al mundo de los impuestos. En los últimos 15 años se han producido grandes y pequeños recortes de impuestos a los ricos y a dueños de negocios, tales como la reforma del impuesto de sociedades, la reducción de la tasa máxima y la abolición del impuesto sobre el patrimonio. Todavía nadie ha calculado realmente de qué tamaño son las pérdidas que se producen en los fondos públicos. Está claro que el Estado pierde por ellos varios miles de millones. El que no se opone desaparece sin ahorros. Los habitantes de Reque han resistido y han protestado aquí siete veces. Ahora les han prometido un nuevo puente, pero todavía sin fecha. Su indignación va dirigida al ausente alcalde. Si tiene un poco de dignidad, que por favor no se presente nuevamente como alcalde, porque no es un alcalde para la ciudad portuaria. Para mí es una de las marionetas que se presentan allí con un cigarro en la mano y toman ponche de ron. Y discúlpeme si lo digo sin rodeos, pero un hombre así me enfurece. Visitamos el Comité de Finanzas de Lubeck. Por cierto, los baños aquí se encuentran en perfecto estado. El ánimo es bueno. Bueno, hace trece años que el alcalde Berne Sasche se encuentra en esta oficina. La gente de aquí le dice re y sol. El destino de los ciudadanos de Reque parece lamentable, pero no es realmente preocupante. No es que los habitantes de Reque quedaron aislados, no es que Reque se haya vuelto una isla por esa causa, sino que solamente deben tomar un desvío y eso seguramente es algo molesto. Un desvío bastante largo. Sí, es algo molesto, pero otras personas deben viajar incluso a distancias mucho más largas para llegar a sus trabajos o a cualquier otro lugar. Ya en el año 2006 se sabía que el puente debía ser renovado. En ese momento se podría haber reparado por una suma relativamente pequeña. Ahora hay que gastar mucho dinero ya que todo el puente está realmente en ruinas. ¿Fue algo sabio? La pregunta no es si fue algo sabio o no. Mejor habría que preguntar qué se puede financiar, con qué dinero contamos. Por supuesto que se puede financiar con nuevos créditos, cualquier proyecto de construcción, cada medida de inversión, pero si eso ayuda a la ciudad es otra pregunta. Pero ahora es mucho más costoso de lo que hubiese sido en un principio. Así que creo que la pregunta de que si fue algo sabio o no está justificada. Si el dinero hubiese estado, seguramente lo hubiésemos reparado. Los habitantes de Reque salieron perdiendo. El dinero lo recibió otro, un multimillonario. La empresa familiar Dreger, al mismo tiempo que quería ampliarse, amenazaba con retirarse. La ciudad temía perder al mayor empleador de Lubeck y cumplió con todas las demandas. Stefan Dreger necesitaba un espacio para su nueva sede y los gobernantes le donaron sin vacilar una calle e incluso pagaron los costos para realizar la circunvalación necesaria alrededor de 8.4 millones de euros. Stefan Dreger rechaza una entrevista. Incluso nos dicen que las tomas exteriores están prohibidas. Pero nosotros conocemos los derechos de prensa y dejamos que un pequeño avión no tripulado sobrevuele para poder obtener una visión general. La villa privada Dreger, por un lado, sede de la familia y a unos pocos cientos de metros de distancia la fábrica familiar. Dreger se expandió sobre la vía pública y vive ahora tranquilamente. Por medio de este cambio en la infraestructura vial se pudo lograr una gran inversión en Dreger, agregando puestos de trabajo adicionales. Se han desplazado hacia aquí capacidades de producción de Estados Unidos. Así que en realidad Lubeck se ha beneficiado enormemente con el hecho de que se haya llegado a este acuerdo en aquel entonces por el cual yo estaba muy agradecido y aún estoy muy agradecido. Por supuesto que Dreger también se benefició con ello. Su fortuna personal se ha incrementado durante los últimos años en 50 millones. ¿Qué piensa usted sobre el hecho de que este beneficio que se ha logrado no vuelva a fluir nuevamente a la ciudad? Debo confesar que no estoy informado sobre los bienes privados de la familia Dreger y tampoco creo necesario ser informado sobre ello. ¿Por qué no? ¿Por qué querría saberlo? Tal vez debería interesarle porque esta brecha entre los pobres y los ricos cada vez se ensancha más en Alemania. Y en la medida en que las deudas comunales crecen, también crecen las fortunas de algunos pocos acomodados. ¿Comprende lo que quiero decir? Sí, comprendo su mera reflexión. Ya se lo he dicho antes, en los años 70, 80 y 90, la ciudad perdió 25.000 puestos de trabajo. Hubiese existido la posibilidad de perder 5.000 a 10.000 puestos más. Nunca me he sentido presionado en absoluto como para tener que desmentirlo. Pero por supuesto estaba empeñado en convencer a Dreger de que Lübeck era el lugar ideal para ellos, porque no quería correr el riesgo y tampoco podía ni debía, como yo lo creo, que podamos perder aún más puestos de trabajo. El municipio endeudado paga, la empresa crece, la familia se beneficia considerablemente. Y a pesar de los nuevos puestos de trabajo, las arcas de Lübeck están más vacías que nunca. ¿Es eso justo? ¿Realmente es una mera reflexión? En Bremen buscamos asesoramiento con un experto en economía. Habría que hacerse seriamente la pregunta. Si la circunvalación no tiene tanto éxito como ellos lo imaginan, ¿realmente la empresa desmontaría la fábrica para llevarla a otro lugar? Muchas veces se juega con ello, se generan miedos. Hay que mirarlo de manera muy realista, pero sobre todo tiene que tener lugar una discusión. Creo que es una de las razones principales para esto, que los ricos fueron protegidos durante los últimos años con un efecto negativo para el municipio y no participaron en la financiación de la infraestructura pública. A nivel municipal, tenemos una división entre la pobreza y la riqueza privada. Pobreza pública, escuelas y puentes en ruinas, la ciudad ya no puede cumplir con sus funciones y responsabilidades específicas. Aquel que quiera hacer algo debe esperar donaciones, personas con fortuna privada y algún tipo de compromiso. Eso es lo que nos dicen muchos, no solamente el director de la escuela Prensky. De las arcas de la ciudad no se puede sacar nada más. Una certeza muy amarga. Eso no sucede solamente con los baños. Tenemos un déficit de dos aulas que necesitamos con urgencia ya hace años. Y año tras año, los trabajos de construcción se postergan. En este momento los pasaron para el año 2015. Y hasta entonces, todo sería temporal y eso requiere de mucho esfuerzo. Nos enteramos que ya no funciona nada más sin el dinero de los millonarios de Lübeck. Para las instalaciones exteriores, 90.000 euros provinieron de una de las principales fundaciones de Lübeck, la Fundación Possell. El nombre de su directora se pronuncia con mucho respeto. Si uno pregunta al respecto en Lübeck, siempre se escucha que la señora Mencken de la Fundación Possell es una de las personas más importantes y poderosas de aquí en la ciudad. ¿Es eso verdad? Eso no destaca a la señora Mencken. Ella es una persona muy humilde. que actúa de manera adecuada y contenida. Pero cuando viene la señora Mencken, siempre tengo tiempo para ella. Eso está muy claro. También nosotros nos tomamos tiempo para la señora Mencken. La Fundación Possell. El dinero de la fundación se obtiene del sector privado. Alrededor de una quinta parte de los beneficios que alguna vez tuvo el comerciante Possell de la ciudad de Lübeck favorecieron la rehabilitación de la vivienda, la educación y la cultura. Generosamente le dan a la ciudad lo que le falta. La señora Mencken se retrasa. No importa, tenemos tiempo. Hola, buenos días. Detesto levantarme temprano, pero me levanté a las 7 y cuarto por ustedes. Es un gran logro para mí. Renat Mencken trabaja para el lado ganador. Ella habla con gusto con nosotros porque hace el bien. Anualmente distribuye 20 millones de euros en la ciudad. Alrededor de 700 solicitudes y casi no rechaza ninguna. Las arcas municipales están vacías. Eso es un hecho. Y hay una enorme cantidad de deudas. ¿Cómo se ve su fondo para donaciones? ¿En qué posición se encuentra? ¿Usted quiere saber de cuánto dinero disponemos? Sí. Nos encontramos bien. ¿Y va en aumento o usted también lucha en contra? Sí. Ah, es más bien creciente. ¿Por qué? El consorcio crece y con ello también sus ganancias. Y la única responsabilidad del consorcio y de la dirección de la casa es mantener los puestos de trabajo, manteniendo la empresa saludable y generar fondos para la fundación. Las leyes impositivas hacen más poderosas a las empresas. Renat Mencken dice que trabaja con la ciudad en calidad de igualdad, pero cada vez más a menudo parece tomar el cetro en sus manos, incluso en el caso de los baños, para el bienestar de los niños de las escuelas. Si ellos me dicen que lo pasan para el presupuesto 15, 16 y lo aplazan indefinidamente, entonces aquí se nos acaba realmente la paciencia. Nos gustaría que nuestros hijos no tengan que esperar más. Y si las autoridades de la escuela se hacen a un lado porque no quieren o no pueden, es irrelevante para nosotros. Los políticos como los de aquí en Lubeck hacen sus cuentas contando con los patrocinadores ricos. ¿Realmente no hay más nada en las arcas de la ciudad? Hay muy pocos que no andan con rodeos. Spirido Naslanides, miembro del Partido Ecologista, está sentado hace tres años en el Comité de Finanzas y admite una mirada al futuro financiero de su ciudad natal le ha enseñado a temer. Y lo que yo digo es, sí, amigos, la situación es muy cruel. A finales del año 2016, necesitaremos 780 millones en crédito, sin tener en cuenta que puede interponerse una crisis financiera, pero aún así, gracias a Basilea III y algunas otras historias, la probabilidad es muy alta de que no obtengamos el 100% de estos préstamos. Y un día será lunes, lunes a las 8 y las arcas de la ciudad dirán, no tenemos dinero en la caja. Esto no se puede pagar, aquello no se puede pagar y aquello otro tampoco. Y es algo consciente, incluso no es tan consciente para la gente del partido que están activos en este momento. ¿Y el alcalde? Nuestra impresión es, el socialdemócrata se encuentra en un dilema entre el deseo de una distribución equitativa y la gran dependencia de los ciudadanos ricos de su ciudad pobre. Él nunca exigiría un impuesto sobre el patrimonio o ajustar el impuesto de sus sesiones. Por una tontería, no quiere perder a los donantes. Tenemos la agradable situación que en Lübeck hay una serie de fundaciones que nos ayudan una y otra vez con mucho dinero para poder eliminar también las peores situaciones de emergencia. Estas son las fundaciones que pueden ofrecer importes millonarios al año para todos esos gastos. Sin embargo, en vista de la situación financiera de la propia ciudad, se vería mucho peor si no tuviéramos este apoyo. Y sé que muchos de mis colegas, los intendentes de otras ciudades, me envidian por ello, que aún tenga disponible esta posibilidad. La ciudad le deja tareas muy propias como el mantenimiento de la infraestructura a los inversores privados. En caso de emergencia, el Estado vende la platería, se deshace de las propiedades por dinero rápido y deja a sus ciudadanos en manos de las empresas inmobiliarias con fines de lucro. En la calle, en Lübeck-Mäusling, nos encontramos con Werner Schwint. Él nos muestra cómo vive desde que su edificio pasó a manos del inversor privado, Deutsch Annington. El timbre y la cerradura no funcionan desde diciembre. Miren, por favor, esto. Cualquiera puede entrar y salir diariamente. ¿Aquí? Esto es... ¿Esto se ve así frecuentemente? Así se podría ver. Quiero decir, hoy es la primera vez luego de tres meses que limpiaron. Aquí había un alto así de arena. Puedo demostrarle todo esto. Aquí hubo un incendio en esa esquina. Solo residuos, excremento y mugre. Eso nadie lo quiere creer. Cuando uno tiene que vivir aquí como persona mayor, uno no puede imaginar una cosa así. Y por eso él ha fotografiado todo. Cada día lucha aquí por su dignidad. El ascensor está casi siempre roto. Él ha trabajado durante 30 años y hace medio año que está desempleado. Y ahora corre el peligro de que su edificio se convierta en un gueto porque aparentemente este fue abandonado. Su propietario, Deutsche Annington, nos afirma que todo está en perfectas condiciones. Si usted lo desea, puedo mostrarle con gusto mi apartamento para que usted no piense que aquí solo viven a sociales, aunque la mayoría lo son. Es aterrador como cambió todo aquí durante los últimos cinco años. Los tres edificios al mismo tiempo. No es solamente el nuestro, también los dos de allí atrás. Me caía el agua directamente desde la pared. En algún lugar del edificio había un caño roto. Estuve 15 meses esperando hasta que arreglaron todo y también aquí en la cocina, mire. Por supuesto que pedí reducciones del alquiler. También me amenazaron, pero... Si tuviese dinero, tal vez la posibilidad, ¿se hubiese ido de aquí? ¿Cómo sucedió todo aquí? Sí, sin ninguna duda. ¿Ve alguna posibilidad de poder salir de aquí? Por el momento no. ¿Qué siente cuando uno debe vivir aquí y realmente no quiere hacerlo? Eso es justamente así. Incluso nos indican desde la oficina de empleo donde podemos vivir. Eso realmente no se puede hacer. No puedo mudarme sin permiso del ministerio. Es algo deprimente y opresivo. Es para ponerse enfermo. Lamentablemente es así. Estamos en la playa de Timmendorf en las afueras de Lübeck. Aquí la comunidad pobre se pelea con un ciudadano rico. Un buen ejemplo para el poder del dinero y la impotencia de la política. Jürgen Juncke, el millonario, vivía detrás de las dunas en una arquitectura extravagante. A un par de casas, directamente en el paseo, su editorial Mikado vende cosas del lejano oriente y espirituales. Un buen negocio con la armonía budista. Tenemos una cita con Jürgen Juncke. Adquirió su riqueza por métodos dudosos. Fue criticado por operaciones de seguros dudosas y por vendedores ambulantes que vendían cosas impresas. Él cree que es una bendición para la comunidad de Timmendorf porque aquí invierte y promueve. Jürgen Juncke se ve a sí mismo como un hombre que se ha hecho a sí mismo, que trabajó duro por cada centavo. Él dice el que quiere puede y ser rico para él es una cuestión de actitud. Sí, claro que sí. Con gusto podemos encontrarnos cuando quiera. Adiós. Hasta pronto. Por supuesto que a la gente no le gusta escucharlo. ¿A quién no le gusta escuchar qué cosa? La mayoría de las personas con las que hablo no les gusta escuchar. Hay que levantarse temprano. A quien madruga, Dios lo ayuda. Hace 40 años que me levanto todas las mañanas a las 5. Entonces, practico deporte durante dos horas. Por eso me siento bien. Hace 35 años que me doy el lujo de que me hagan durante dos horas masajes cada mañana, cinco veces por semana. Entonces, estoy en forma. También hago deporte. ¿Dos horas? Todos los días. Ah, es algo genial. Yo soy diferente a los demás. Sí, eso lo tengo organizado. Tengo dos masajistas, uno en Hamburgo y uno aquí. Eso no es ningún problema. En Lübeck hay cientos de masajistas desempleados y se alegran de poder venir hasta aquí y por un buen precio pueden darme un masaje. Luego leo el periódico, cuatro o cinco periódicos al día. Entonces hago esto, leo mis libros y hago aquello. Todo eso. Nadie tiene que preocuparse por mí. Yo me preocupo por los demás. Él se ve como un mecenas de la comunidad que de forma desinteresada le quiere hacer a los habitantes de Timmendorf un regalo. La idea de un visionario. Un millón de euros por una casa de té sobre el extremo del puente del muelle de Timmendorf. Ah, sí. Bueno, estaríamos prácticamente aquí. Aquí estaría el puente. Por aquí se ingresa. Según su opinión, ¿qué debería ir allí dentro? ¿Qué le gustaría? Bueno, nada más que arte. Exposiciones, arte, lecturas y diferentes historias. Todo de vidrio y esto todo en blanco. Esto brillaría por toda la bahía de Lubeck. Esto estaría en el medio y esto podría estar en la luz. Y entonces viene la gente desde aquí e ingresa y de pronto ellos quieren construir un comedor y una taberna ahí. Un comedor y una taberna donde él quiere presentar arte del lejano oriente. El problema es que él también lo quería al principio. Él le regaló al municipio la casa de té y promoción a la gastronomía. Y el municipio construye el puente y realiza las conexiones necesarias que le hacen falta para su bistró. Pero el millonario cambia sus planes. No quería saber nada de la gastronomía para sorpresa de los miembros del consejo. Cuando todo estuvo listo escuchamos del señor Junque que habría cambiado de opinión y por lo tanto no solo no quería hacer nada más con respecto a la gastronomía, sino que tampoco quería hacer funcionar la casa de té por los próximos 15 a 25 años el mismo. Pero la dejaba para nosotros y por otra parte nos daba un millón en material de construcción y en efectivo. Y debíamos buscar un inversor para llevar a cabo todo esto. ¿Por qué se comporta así? ¿Qué cree usted? Puedo imaginar que el señor Junque ha encontrado el curso de la planificación que una casa de té como esta no es favorable económicamente y que luego él debería cargar con los costos que ahora debe hacerse cargo la municipalidad. Usted puede verlo, son más de 3 millones de euros por la totalidad del tiempo de ejecución de servicio. Aún así quiere cumplir con su sueño oriental al lado del mar y ahora se jacta de aparecer al final como un mecenas. Junque se enoja, está furioso. Él quiere regalar una casa de té y ahora no funciona nada como él pretendía. Todo lo que yo ya he hecho ahora no quiero ni enumerarlo. Tampoco quiero ningún agradecimiento ni nada de eso. Solamente hice esto por convicción. Siempre me he comprometido con el municipio. Siempre. Le ayudé a tanta gente y tantas fundaciones. Tampoco quiero ningún agradecimiento, pero a veces ellos tampoco lo comprenden. De pronto comienzan a ponerse formalistas en las comisiones y luego discuten. Y no quieren más un poco, lo quieren todo. Y entonces yo digo, si les hago un regalo, no pueden querer determinar las cosas. O la casa se construye de esta manera y si no les gusta, pueden decir que no. Ya no puede negarse. Las tuberías fueron colocadas por 800 mil euros de los fondos recaudados. Y Jürgen Junke exige. La casa de té debe llevar el nombre de su empresa Mikado. Los 200 mil turistas que vienen por año deben ver quién fue el noble donante del puente. ¿Usted quería llamar la casa Mikado? ¿No sería una provocación si...? ¿Por qué provocación? Eso es algo normal. Porque en un principio sería publicidad casi permanente para su empresa. No, uno debe... No tiene nada que ver con publicidad. Esto es nuevamente una cosa de niños pequeños. Cada cosa lleva un nombre. Cada club deportivo que construye un estadio lleva un nombre. Esto es obviamente una parte de cómo se hacen las cosas, pero cuando se les acaban los argumentos salen con algo así. Creo que es mejor el nombre Mikado que Jürgen Junke. No quiero eso. Pero eso es... Usted sabe. Yo ya lo he hecho por mucho tiempo, pero otra persona estaría loca por ello. Pero no me molesta, porque al final se construirá. Cierto. Y los costos consecutivos los asumiría el municipio. Y bien, mientras tanto, se interesan por ello los fiscales de Kiel. Jürgen Junke habría ofrecido 80 mil euros en donaciones a los concejales para que aprueben su proyecto. Él mismo habla de calumnias. Ciudadanos ricos toman en sus garras a las ciudades pobres. Ahora nos encontramos en Kiel, en un popular y antiguo jardín, el cual se encuentra vacío y desolado. ¿Qué sucedió? 18.5 hectáreas de biodiversidad. Un paraíso, dicen los habitantes de aquí. Pero luego el rey de los muebles, Kurt Krieger, descubrió este terreno para su empresa. Él no tenía buen ojo para antiguas variedades de manzanas. Solamente vio la cercanía de su competidor IKEA. Al parecer, según su estrategia aprobada en el mercado, donde está IKEA, estoy yo también o no hay nadie. Se aseguró este terreno para construir una mueblería Kraft y Sconto. Para consternación de los jardineros aficionados, le compró a la ciudad de Kiel en quiebra esta parcela y la reservó por la suma de 950 mil euros. En realidad, Krieger debía proteger el terreno hasta la ceremonia de inauguración porque la mueblería Kraft solamente necesita una pequeña porción de terreno. El plan de urbanización se encuentra muy lejano. Podrían haber permanecido aquí, pero se sintieron expulsados por el estratega de los muebles. Yo quería quedarme aquí, quería quedarme hasta fin de año y luego me dijeron, usted puede quedarse tranquilamente, pero lo expulsarán tarde o temprano. Desde la reunión, lo que aún me sigue sonando en los oídos es lo que siempre repetía el alcalde. Todavía no hay nada decidido, solo estamos resolviendo el acuerdo de instalación. Más no vamos a hacer. Como ya lo dije, todavía no hay participación ciudadana. Eso aún vendrá. En algún momento vendrá y solo por un terreno de jardinería abandonado, que para la población ya no tiene más importancia y donde la población ya fue influenciada por la prensa local de que todo está decidido. ¿Por qué la ciudad se presta a jugar este juego? En el directorio de empresas de Kiel se pueden encontrar 29 mueblerías y muchas más aún en la zona periférica. Una negociación con la ciudad sin la participación de los ciudadanos. Yo creo que lo que se está haciendo acá es simplemente un robo. Es una parcela de tierra muy grande y creo que también es una parte mía de la ciudad. Por eso tengo derecho de intervención. No puede simplemente decidirse a mis espaldas. Yo recuerdo que cuando estábamos en la municipalidad en la reunión todo el asunto de la entrega del terreno todavía no estaba maduro. Luego el hombre de muebles Kraft o Krieger dijo Bueno, si no conseguimos este terreno nos vamos de Kiel. Fue dicho exactamente así. Entonces nos vamos. Fue prácticamente como una extorsión. Y un político no puede dejarse extorsionar así. Fue elegido por el pueblo y no puede simplemente darse por vencido y decir sí, bueno, entonces simplemente hagámoslo. Viernes por la tarde, fin de la jornada laboral en la municipalidad de Kiel. Tenemos una cita con el alcalde. Entre bastidores se dice que acá todo el mundo quiere agarrarse a un clavo ardiendo. Kiel tiene 736 millones en deudas y un 11% de desempleo. El mundo al revés. Vamos a ver a un ecologista que defenderá la aniquilación de un terreno para jardinería y que no quiere saber nada de extorsiones. El representante de Krieger dijo, si Kiel no nos hace una propuesta con respecto a este terreno, entonces nos iremos a otro lugar. Sí, eso fue lo que dijo conforme al sentido. ¿Qué opina si un inversor dice algo así? Eso es poder de mercado. ¿A usted lo extorsionaron? No, a mí personalmente de ninguna manera. Esa sería la pregunta que debería responder el consejo. Pero si una empresa me dice, entonces me voy a otra parte, a mí no me importa. Para mí la pregunta sería, ¿el asentamiento tiene sentido para nosotros? ¿Es un asentamiento para el bienestar? de Kiel, la capital del estado? Usted posee Ikea. Tiene diferentes mueblerías más pequeñas y también tiene muebles Kraft. A media hora de distancia en Bad Segeberg, ¿usted realmente cree que Kiel necesita un nuevo y gran mercado de muebles? Sí, por un lado ya se ha presentado el dictamen pericial del comercio minorista. Fue una investigación muy larga que hemos llevado a cabo. En segundo lugar, debo decirle que yo compré mis muebles en Dodenhof y para ello tuve que recorrer unos 70 minutos la autopista para poder escoger allí los muebles. Eso es un estado insostenible. No me gusta conducir un coche para ir a comprarme muebles. Si tuviera esta mueblería frente a mi casa, sería para mí algo mucho más aceptable. Hasta podría ir en bicicleta. Por el contrario, los críticos creen que si viene muebles Kraft, también vendrán sigilaciones, estacionamientos y aumento del tráfico. Alrededor del 10% de las ventas, según la opinión de los expertos, es dirigido desde los alrededores hasta Kiel, clientes que no viajan en bicicleta. ¿Qué obtiene Kiel de este comercio? ¿Qué ofrece Krieger al municipio? Nosotros le preguntamos y no obtenemos ni una entrevista ni una declaración por escrito. A nuestras manos llega el contrato de compraventa. Contiene la declaración de buenas intenciones de querer crear buenos empleos. En Bad Segeberg nos encontramos con el antiguo alcalde y actual consejero político Udo Froelich y le queremos consultar qué se puede esperar de una promesa así. Muebles Kraft tiene aquí su sede. Krieger reafirma la intención de querer crear con la ejecución del proyecto por lo menos 250 puestos de trabajo con seguridad social obligatoria. Una buena intención. Sí, él no promete el resultado sino que promete su esfuerzo por ello. Simplemente no es posible poder probar que él no ha hecho eso. ¿Eso quiere decir que también se puede si uno se remite a ello? Si uno quiere remitirse a ello en el lugar del señor Krieger yo diría simplemente hice el esfuerzo para crear puestos de trabajo a tiempo completo en el límite de lo económicamente razonable pero nunca afirmé tenerlos en la contabilidad. De todas maneras yo lo veo así. Pero porque aparentemente lo interpreta el alcalde tal vez lo interpreta de otra manera. Esta es la triste situación en la que se ve gris en lugar de blanco a pesar de que realmente sea de color gris. Esta es la esperanza que hace que algunas cosas parezcan resplandecientes o reconocidas en lugar de lo que en realidad son. La casa central de muebles Kraft en Bad Segeberg la mueblería más grande del norte de Alemania se encuentra a solo media hora de Kiel. ¿Un portador de Esperanza? El empresario de los muebles goza de una triste reputación en los sindicatos. Nos encontramos con un empleado que teme por su puesto de trabajo si habla abiertamente. Nos dice especialmente en las zonas periféricas no se paga de acuerdo a la tarifa porque pagan cada uno lo que quiere. El salario por hora está en 6.50 euros y una semana de 47 horas es el promedio normal. En las ventas de muebles trabajamos con el sistema de comisiones y el riesgo empresarial lo tenemos nosotros los empleados. El sindicato confirmó en tiempos flojos el salario desciende a cantidades mínimas básicas. Los consejos de las empresas son puestos bajo presión y solamente porque exigen los salarios según convenio. Vamos libremente al terreno del jardín en Kiel. Las entradas al sitio hace tiempo que deberían estar cerradas para proteger los jardines del vandalismo. El responsable de ello su nuevo dueño. Si muebles Kraft no cumple con esta condición ¿qué se puede esperar de muebles Kraft? Si no lo hicieron con esta condición tan pequeña ¿cómo puede usted asumir que cumplirán con todos los demás compromisos que se encuentran en el contrato? Hasta ahora se comportaron fieles al contrato. Justamente hemos vuelto a reforzar las medidas de seguridad. Es decir muebles Kraft las ha reforzado. ¿Y dónde se puede ver este cumplimiento? Se puede ver en que los accesos han sido restringidos. Pero nosotros ingresamos hoy allí con el coche. Entonces ustedes se han comportado de manera ilegal. Todo se encontraba abierto no había ningún cartel de prohibición. Sí, bueno muebles Kraft ya tiene la tarea de asegurar todo el lugar. Si muebles Kraft no cumple con esta condición ¿cómo se le ocurre que cumplirá con las demás condiciones? Eso realmente no puedo decírselo. No queremos intercambiar lugares con el alcalde. Un ecologista que traiciona las ideas ecológicas en Lubeck un socialdemócrata que depende demasiado del dinero de los millonarios. ¿Qué posibilidades tienen aún los municipios? La superioridad de la economía por un lado por el otro esa preocupación y necesidad muy urgente de tener que hacer algo para la comunidad lo que hace básicamente quiero formularlo de esta manera que muchos alcaldes y también quienes no quieren oírlo los convierta en auxiliares ejecutivos y eso por supuesto esto le hace mal a la economía porque se toman las decisiones equivocadas y políticamente es igual de incorrecto ya que básicamente la democracia local en los municipios experimenta ser pisoteada. Al final de nuestro viaje visitamos al millonario de Lubeck Mijael Haukol un cauteloso janseático simpático y generoso. Él sabía a los 30 años que nunca más tendría que trabajar de nuevo. También es un fundador un hombre muy rico que ha decidido devolver los activos de su empresa a la sociedad. ¿Puede decirnos lo rico que es y de cuánto dinero estamos hablando? Sea la cantidad que sea él la brinda a su fundación promueve la educación y la juventud. Cuatro personas deciden dónde va a parar el dinero a puertas cerradas. A él le preocupa lo impotente que se ha vuelto la política. Hay más solicitudes que hace un par de años cuando era algo obvio que el Estado debía hacerlo. Desde algún lugar lo vemos con preocupación. Si el ciudadano se da cuenta que lo llaman para votar pero las personas que él vota no pueden mover más nada y solo manejan las deficiencias, entonces se apartará. Esta es la razón por la cual la cantidad de votantes es tan baja. Y esto va aún un paso más allá. Aquellos que están simplemente interesados por su naturaleza y tienen el deseo de participar en la conformación de nuestra comunidad se enfrentan a la pregunta ¿voy a algún partido y me dejo votar como representante? O pregunto y me promuevo para trabajar en algún consejo de una fundación u organización que pueda mover todo eso. Y a uno le alcanza una mano para contar a dónde tenderá a ir. Y eso no es algo bueno. Por casualidad somos testigos de una situación de dar y recibir. El maestro de ajedrez Mijael Weiss viene una vez más a pedir dinero para su sociedad anónima de ajedrez. Él le enseña a estudiantes en Lubeck a jugar al ajedrez. Señor Weiss tratemos de atraer la mayor cantidad posible de niños de las escuelas primarias al ajedrez y usted también ha traído una solicitud. Yo justamente le he traído esa solicitud. La ciudad que puede confiar en sus benefactores y donantes es feliz. Pero nosotros nos preguntamos una vez más si la dependencia del dinero de los millonarios no es también un riesgo. No es también un riesgo.